Soy Nos llegamos a este 4 de abril después de varios meses y de haber enfrentado en el año 2020 todo lo relacionado con la COVID-19 y en un escenario complejo en este sentido en el año 2021. Por lo tanto, todas las cosas que hemos diseñado desde el Buró Nacional y que por supuesto servirán para celebrar, por qué no, el 59 aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas y el 60 aniversario de la Organización de Pioneros José Martí están hechas sobre la base de cumplir estrictamente los protocolos que están aprobados por cada uno de los consejos de defensa en todos los territorios del país. Arribamos a este 4 de abril con una motivación importante tiene que ver con que también en este mes se estará celebrando el Congreso de nuestro partido como se ha dicho, el Congreso de la Continuidad y qué mejor manera de la expresión de esa continuidad que poder estarnos vinculando todos los días en función de lo que haga falta para construir un país que tenemos que construirlo entre todos necesariamente. La juventud cubana ha demostrado en estos últimos meses que es una juventud que participa, que es una juventud que está dispuesta a hacer, a transformar, a construir un país que es el que queremos, que es el que queremos que sea próspero, que tenga una economía también fortalecida y yo creo que con ese empeño tendremos los jóvenes que seguir apostando y tendremos los jóvenes que seguir haciendo.